¡Ay, el Señor de los Cielos está al rojo vivo, dominando las noches de la televisión hispana con la temporada más explosiva, la temporada más dinámica de su historia! Y hoy nos acompañan dos de sus grandes estrellas. Obviamente nos referimos a Marisela González, que interpreta a la felina, el Iván Arana, a Isma Casillas, el hijo de Aurelio. Bienvenidos, qué placer tenerlos aquí con nosotras. Y todos los personajes de esta novena temporada vienen con todo, a matar o morir. Cuéntame, Marisela, ¿qué fue lo que te sorprendió de cómo venía la felina en esta temporada? ¿Hay algo que realmente te hizo clic? O cuéntanos. Hola. Déjeme respiro. Esta felina siempre llega sorprendiendo de alguna manera. Es que tiene una naturaleza tan aguerrida y tan fuerte y que, bueno, de ella se puede esperar cualquier cosa. Me sorprendió, fue su lado humano cuando llega a enfrentar la verdad y la realidad de reencontrarse con su hijo. Entonces, esa parte bonita y esa parte sensible, eso me sorprendió que la felina pudiera tenerlo. Y lo sacó, lo sacó. Lo sacó. Eso va a ir descubriéndose poco a poco. Ahora, Iván, hijo de Tigre Pintito, tú eres hijo de el mero mero. Cero presión. Cero presión. Cuéntame si en esta temporada hubo algo, alguna escena que tu papel hizo, que tú dijiste, uf, esto sí se me va a hacer difícil interpretar. Bueno, no difícil, pero me tocó una escena ahí, bueno, ahí, Iván, pero de acción física. Ajá. Yo había hecho mucho como lo que hacemos de balazos y todo, pero me faltaba un poco como ya hacerla medio de ninja. Y creo que salió bien padre. Bien bonito. Bien bonita. Quedó, quedó. Guau. No, quedó muy bien. La disfruté muchísimo. Me está gustando mucho la acción. Espero que de repente empiecen a llegar cosas por ahí porque me gustó mucho. Aprendiendo mucho de los stunts, muchísimo. Les pregunto muchas cosas. Yo también dirijo, entonces me ha ayudado también como para saber eso y saber dirigir ese tipo de escenas. Pero la verdad ha sido, creo que la temporada que más he disfrutado también. Llevo años haciendo esto, pero en este, no sé qué pasó. Yo creo que también el personaje dio como un giro que a mí me estimuló mucho creativamente. Entonces estoy muy contento, me pongo este chinito, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, y de todo lo que ha pasado en tu vida, porque estamos platicando aquí detrás de cámara, tiene tres hijos y viene el cuarto en camino. Ay, eso no lo iba a decir. No de hija. Eso era gente, no, qué bueno. Ya te balconié, ya te balconié. Bueno, no, felicidades. No, muchas gracias. Un hijo siempre trae la torta bajo el brazo y una bendición. Así lo veo, de verdad, así lo veo. De repente me dicen algo y yo me siento muy contento. Ahora sí que me aterrizan mucho a mis chiquitos, porque con ellos como que me olvido de todo, de ser actor, de todo este rollo. Y me sirve mucho, como que me limpio un poco. Y disfrutando muchísimo de esa luz que me dan esas hermosuras. Ay, felicidades. Ay, qué hermana. Marcela, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú pensabas, te imaginabas que la gente iba a tener ese click con Felina así, de esa manera? No, no, realmente desde un principio, desde que el personaje salió por primera vez en la cuarta temporada, pues las expectativas no estaban tan altas. Y pues es una villana más, una villana típica. Y esta mujer se fue convirtiendo en una villana muy simpática, en una villana que reía cada vez que hacía sus maldades. Y la gente fue gustando mucho de este personaje hasta el punto en que ahora, bueno, ya ustedes ven como lo piden, como lo exigen. La mano derecha. Sí, 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 se ha convertido pues en su socia. ¿Qué tiene de ti, Felina? Pues yo creo que uno como actor termina alimentando muchísimo a sus personajes con la parte humana y sensible que esos personajes les pueda llegar a hacer falta o puedan llegar a necesitar para no ser tan fríos, tan fuertes. Yo diría que tiene esa sensibilidad como ella me aporta a mí mucha fuerza y mucha determinación. Y es una combinación muy interesante. Es la combinación perfecta, diría yo, y de todo el elenco que tienen. Y les deseamos mucho éxito porque esta temporada apenas comienza. Agárrense porque se va a poner todavía mejor. Éxito en lo profesional, en lo personal, saber que los queremos mucho. Muchas gracias por invitarnos. Claro que sí. Y usted siga viéndolo. Esta semana de estreno, esta noche a las 10.9 Centro, el Señor de los Cielos, por su casa, Telemundo. Esto está guau.